0, Toledo 1, Atlético B, 1, Recreativo 1, Leganés 0, Levante 3, Córdoba 0, Villarreal 1, Las Palmas 1, Elche 2, Logroñés 1, Eibar 2, Lleida 0, Getafe 1, Salamanca 3, Mérida 1, Extremadura 0 y Sporting 1, Osasuna 1. Ya ascendidos, Unión Deportiva Las Palmas y Villarreal 3. Tercero en puesto de ascenso está Osasuna con un punto de ventaja sobre el Salamanca, pero ojo que el averaje particular podría entrar en juego en la última jornada en relación a Osasuna, Salamanca y Mérida. Los que tienen opciones todavía de subir a primera división, recordemos que el empate entre Osasuna y Salamanca tienen igualdad hasta en el particular, tendrían que ir al general y gana por pocos goles de momento el Osasuna. Más dos en este momento. Más dos. Y en la parte baja todavía nos falta por conocer qué dos equipos acompañan a Atlético B y Toledo. Ahora mismo serían Recreativo y Logroñés, pero también pueden ser Compostela, aunque está más complicado. Un empate le vale en la última jornada. Y primera en el Molinón, Osasuna, que pudo haber dado un golpe de mano a su intento por volver a la primera división, ganando en el Molinón. Y se le puso el partido más o menos de cara, se quedó con 10 por el Sporting. Muy pronto, se quedó con 10 porque expulsaron a Mario por dos tarjetas, pero se defendió como gato panza arriba al Sporting. Como estamos viendo, el Sporting con esa buena ocasión de Alfredo. Y a la contra, la segunda parte, pues complicó mucho las cosas a Osasuna. Que es el que llevó el peso del partido, que tuvo las mejores ocasiones, está al palo. De Ciganda, 70 a 30 de posesión de balón. No hizo mucho el Sporting, pero aquí Ángel Luis saca en la línea el cabezazo de Curado. Le daba un balón. Curado ya complicaba un poquito las cosas, ¿no? No lo veía claro, Lotti. 7.000 navarros, que es grandioso ese. Y lo que avisaba Curado, buen control, el remate al palo largo. En este momento empataban Osasuna y Salamanca en la clasificación. Pero muy poquito después, el taconazo de Iván Rosado. Corner sacado ahí a la cabeza del área, tiraba a Alex. Y de tacón Iván Rosado, ¿quién iba a ser? Iván Rosado. Y claro, la alegría... Esto ya, ¿esto fue? La alegría... Porque se temió algo más, porque... Pudo sustentarse el partido, porque si tiran la portería... A ver, pero la seguridad ahí fue... Tardaron mucho en la escena. Impotente, totalmente. Lo demuestra que a veces las vallas...